Cumpliendo con las políticas trazadas para reducir la prevalencia de la anemia infantil y promover el adecuado desarrollo y crecimiento de los menores de edad, en lo que va del año, la Municipalidad Provincial del Cusco, en un trabajo articulado con las comunas distritales, redujeron la anemia a nivel provincial en 6.8% en relación al 2020, es decir, del 36.8% al 30%, de acuerdo a los reportes oficiales brindados por el sector salud. Como motivación a nuevos retos, como motivación a nuevas metas a alcanzar, y yo creo que eso es lo importante, yo sinceramente les felicito, yo creo que tenemos que ponernos una meta para el siguiente año y tenemos que dejar el modelo para que esto continúe y demostrar que el trabajo interdisciplinario, que el trabajo intersectorial, que el trabajo mancomunado, que el trabajo a nivel de la provincia con todos los distritos, sí nos puede dar frutos. En ese mismo sentido, el objetivo para el 2022 será reducir en 7.4% más los indicadores de la anemia en nuestra provincia. Para ello, se debe garantizar los recursos técnicos y financieros, y principalmente el compromiso de las autoridades locales para continuar con esta labor. La meta para el próximo año está alrededor del 7.4%, esperemos que para el próximo año ya nos encontremos en un 22% o 23% en la reducción, pero vamos a seguir con ese trabajo. Lo único que pediría es invocar a los alcaldes de las diferentes municipalidades distritales a seguir trabajando articuladamente, porque el trabajo articulado definitivamente nos genera mejores resultados a nivel provincial. La información fue ratificada durante el segundo encuentro, los niños son primero Cusco libre de anemia, espacio presidido por el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, quien destacó los esfuerzos interinstitucionales para afrontar esa problemática de salud pública, cuya motivación debe persistir para forjar una sociedad con mayores niveles de democratización y desarrollo. A pesar de las dificultades del empobrecimiento, de todas las restricciones que nos ha impuesto la pandemia y nos sigue impotiendo porque esto no ha acabado, pero a pesar de todo ello hay logros, hay logros sumamente importantes que yo saludo y que por cierto comprometo la participación de la municipalidad y con los demás sectores públicos que vayamos en esta misma orientación y logremos vencer este gran reto que tenemos en adelante, es de hacer que tengamos niños mucho más sanos, niños mucho más fuertes, mucho más implementados para asumir el futuro que les toca, gracias al trabajo que se hace en esta generación. Cabe precisar que durante el presente año se impulsó las visitas domiciliarias con más de 140 promotoras y actoras sociales, llegando a más de 2.100 familias con niñas y niños menores de 5 años y gestantes mensualmente en el Distrito de Cusco, con la finalidad de promover prácticas saludables en la lucha frontal contra la anemia.